Respecto, pero ustedes, ¿con cuál se quedarían como tal? ¿Con cuál selección? Yo la verdad es que creo que esa selección del 98-99 fue de las más importantes. Vamos a contestar esta llamada, el que jugó al fútbol. Corellia, en cuarentena ya. Cumplimos dos semanitas y inventando, haciendo, deshaciendo de todo aquí en la casa de ustedes. No hombre, oye, estaba hablando ahorita con la gente de las selecciones más importantes, las delanteras más destacadas, platicaremos evidentemente de tus tips para pasar una buena cuarentena, pero ¿qué selección o qué delantera te gustaba más a ti? La del 94, yo te pongo tres nombres. Luis García, Hugo Sánchez, Sague, 98-99, que sería Cuauhtémoc, Luis Hernández y yo pondría Palencia. Saludos a Joaquincito por ahí. Y la otra, la de Vela, Chucky, Chicharito. ¿Qué selección crees o qué delantera te parece mejor? A mí me gustan las actuales, pero en mi infancia, en el 94, la viví, la disfruté mucho, era una buena selección, pero creo que cada selección ha tenido sus momentos, sus jugadores, tanto defensivamente como ofensivamente, sus porteros. A mí en el personal me gusta mucho la del 94. Oye, y hablando de tu cuarentena, ahí está el 94, yo me quedo con 99. Hablando de la cuarentena, ¿cómo es la vida de un futbolista ahora? Porque no es lo mismo como nosotros tenemos que inventar, o no inventar, pero generar reportajes, información y ustedes, pues que siempre están en el campo, ahora que trabajar en casa, en un cuarto de 4x4, ¿no? Sí, es muy complicado. Bueno, no complicado, es muy diferente más bien. El correr y trabajar en cancha, saltar, brincar, pegarle la pelota 30, 40 metros, recibir un pase igual de 30, 40 metros ahorita. Estar corriendo aquí en la sala, en el comedor, en la cocina, ay, estás corriendo y ya te, como que te llevo un olor a hot cake, a coma huevos con jamón. Pero bueno, así es lo de ahorita, hay que adaptarse y trabajar, el chiste es no dejar de trabajar y estar haciendo las cosas que nos mandan del club. Y bueno, estar lo mejor preparado para cuando decidan que regresemos, que Dios quiera, pase pronto y todo esto quede nada más en una historia, ¿no? Bueno, de lo que comentó el Tata, creo que es algo que nos llena de felicidad a todos, que sabemos que es un trabajo largo, es un camino muy largo por recorrer, se agradece lo que dice, estamos todos en la misma línea que quiere el técnico Pablo Guede, y bueno, creo que es lo que él genera, ¿no? Que todos estemos en la misma línea, jueguen 11 personas, un partido y el otro jueguen 9 y haga dos cambios o tres cambios, el equipo juega igual porque todos estamos en el mismo camino, entonces es algo que nos llena de felicidad, que la selección, que la gente de arriba se dé cuenta que estamos haciendo buenas cosas y, bueno, hay que seguir trabajando ahorita, primero la salud, hay que cuidarse, hay que cuidarlos todos. Oye, hablando justamente de eso que ya comentas, ¿qué pasó en tu cabeza y qué pasó con Morelia particularmente en ese momento? En el momento en el que ya empiezas a escuchar tu nombre en el estadio, y vamos, ibas llegando en tres meses, yo creo que te ganaste a la gente, yo te he seguido la carrera, no tengo la menor duda que te has entregado con todas las camisetas, pero con Morelia está pasando lo especial, ¿no? Sí, la realidad es que fue muy rápido, es algo que uno sueña cuando es chiquito, cuando es bebé, el estar en un equipo donde te crea la gente y, bueno, es un sueño que hay que vivir, la verdad que es una responsabilidad también que la gente esté al pendiente de ti y que estés más al pendiente, ¿no? Entonces hay que disfrutarlo, hay que trabajar y, bueno, que la gente siga contenta con el trabajo del equipo y de uno profesional. Oye, un buen de gente conectándose y prácticamente hablando de chilenas, de cualquier cantidad de vivencias que han tenido y satisfacciones con el Shaggy. ¿Te gustan los temerarios? ¿De dónde salió esa rola que vimos recientemente? Saludos a toda la banda que anda ahí saludando, saludos, 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 saludos. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Bueno, este, no, ese video lo hicieron en el club, una persona que se llama Lalo, se encarga de hacer, de editar videos. Scooby, saludos, saludos a toda la banda que anda ahí. Y este, él hizo, él se encarga de hacer los videos, él le editó, él puso esa rola y, bueno, hizo salir alguna lágrima con Kemi. Ya es el himno, ¿eh? Yo creo que fue una challenge ya próximamente con esa rola. Yo pensé que por ahí eras fan de los temerarios. Me han dicho que de los Acosta, pero creo que son los temerarios. No, no, no. No, los Acosta ya son, este, de los cuarenta, yo estoy un poquito más patrón. Son como de Hidalgo, ¿no? De por ahí, de... Sí, son lugares que ya pasaron y están en otro mundo. Bueno, Shaggy, ¿qué hacer en estos momentos? ¿Qué recomendarle a la gente? ¿Cómo has pasado tu cuarentena? ¿Ves películas, series, libros? ¿Qué recomendar? Ahorita por esta personita que está aquí y otra que está por allá molestando, que es mi hija Valentina. Bueno, más tranquila, pero... Por ello se... Sí, por... Por ello se complica un poco ver películas porque están todo el día en el cuarto, corriendo, subiendo, bajando. Si por ahí tienen una película que no es apropiada para ellos, hay que cambiarla. Entonces, solo podemos, este, ver las películas de adultos, por llamarlo así, en la noche de ahí, zombies y la chifrada, ¿no? Entonces, ahorita estamos en la mañana, pues, haciendo ejercicio. Tratamos de que hagan ejercicio también ellos. Ayer nos pusimos a jugar un rato de damas chinas. Ya después les paso los resultados, el video, para que ahí vean quién, este... ¿Quién manda en la casa, no? Prácticamente. Es lo que dicen, que ahora hay que hacer aseo, por ahí de las 2, 3 de la tarde, ¿no? Nos estamos turnando, apostando, el que pierda en la máquina, te rifa la trapea de la barrera o los baños. Entonces, ya después les mando un video, ya nada más que la convenza, aquí a la señora de la casa. Saludos, saludos. Saludos, Lucho. Hola, hola, Gina, saludos. Saludos a los niños. Saludos, chicos. Hola, hola. ¿Qué tal? Pues, yo creo que como muchos mexicanos estamos en fachas, estamos un dominguito en cuarentena, estamos prácticamente en calzones, ¿no? Hasta ahí es necesario. Oye, pues ahí estamos en contacto, a ver si próximamente ya hacemos una entrevista en persona y te enseño a jugar PlayStation como desde el 2010. Echa de gana, la última vez hace como 5 años te di una paseada normal, así que practica. Ahora que vengas a Morelia, que se acabe la cuarentena, te doy la segunda, apostamos y ahí lo subimos para que la banda se entere. ¿Quién es el que manda, no? Shaggy es el amo de la casa, dicen por ahí. Bueno, un saludo, mi Shaggy. Abrazos a todos. Saludos, pintor. Saludos a toda la banda. Saludos, saludos. Nos vemos. Bye, bye. 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 ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor. ¿Cuándo te veré otra vez, mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles, soñándote. Ven, 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 ven.